Al final os explicaré como podéis participar en este evento, en este torneo en el que vamos a estar participando y como podéis ganar dinero con ello Muy buenas a todos gente, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo pedazo de vídeo Porque hoy traemos un nuevo juego que se llama Apeiron, es un juego NFT super guapo, super jugable Podemos jugarlo ya en lo que sería esta primera demo Y cuidado porque aquí lo más importante es que como hemos cerrado un partner desde ESpartans, desde la guild Con ellos vais a poder participar vosotros mismos por unos pedazo de premios que tenemos por aquí Y que vamos a estar enseñando ahora, vosotros, todos los de la comunidad que queráis participar vais a poder participar Y los mejores se van a llevar premios bastante potentes, no estamos hablando de 10, ni de 20, ni de 50 pavos, ¿vale? Así que bueno, no me voy a enrollar más y vamos directamente con el vídeo Bueno, por aquí tenemos lo que es el juego, al final os explicaré como podéis participar en este evento, en este torneo en el que vamos a estar participando Y como podéis ganar dinero con ello Pero antes quiero enseñaros el juego, ¿vale? Aquí estamos en la página web, bastante, bastante pepino el juego Ahora lo vamos a ver desde dentro, manda acceso para que pueda jugarlo Y básicamente es un juego donde vamos a tener nuestro personaje, que es un planeta podríamos decir Y a partir de ahí vamos a tener también nuestros personajes secundarios dentro del juego y demás Pero con un único NFT ya podríamos empezar a participar en lo que es el juego Es básicamente un juego donde tenemos distintas mazmorras en las que vamos a tener que ir avanzando poco a poco Y a partir de ahí intentar conseguir el mejor tiempo posible con los tokens, las monedas que vayamos generando dentro de la misma partida, ¿vale? Aquí podéis ver un poquito de tokenomics, un poquito de partners, un poquito de todo Pero es uno de los juegos más top que he visto últimamente Bueno, estamos por aquí dentro del juego, ¿vale? Yo tengo 10 horas para jugar, ya estuve jugando el otro día en stream, por lo tanto ya he gastado unas cuantas Pero bueno, os voy a enseñar un poquito cómo funciona, ¿vale? Básicamente tenemos nuestro personaje, que es este de aquí, este sería el NFT que tendríamos que comprar Obviamente esto como es una prueba no hace falta que nadie lo compre ni nada por el estilo Y tendríamos por aquí lo que son las skills, las habilidades que tiene nuestro personaje Vamos a seleccionarlo para que veáis un poquito cómo es por dentro Yo ya he estado jugando un poco así que los niveles en los que estoy ahora son un poco más avanzados Como veis tenemos 3 mazmorras en las cuales tendríamos que ir participando Yo la primera ya me la he pasado, por lo tanto ahora estaría en la segunda mazmorra Y luego me tocaría la tercera, ¿vale? Entonces vamos a estar entrando en esta segunda mazmorra para que veáis un poquito cómo funciona ¿Vale? Es un juego que está muy, muy guapo Me quito el overlay para que lo veáis todo de la mejor forma posible, ¿vale? Empezamos por aquí Básicamente cada partida que echemos, vamos a echar ahora directamente una partida para que veáis cómo se juega Y luego os enseño un poquito las cosas más específicas, ¿vale? Vamos a entrar en esta partida Yo como veis arriba a la izquierda estoy en nivel 12 Y este, el nivel recomendado es 5, por lo tanto me los voy a fullir Pero poco a poco cada vez se va complicando De hecho aquí yo cuando estaba llegando al final ya la palme del todo, ¿vale? Entonces, os explico Tenemos por aquí los personajes enemigos y nuestros personajes Que son estos que estáis viendo por aquí Entonces, básicamente tenemos a el bicho que vamos a controlar nosotros Que es nuestro personaje, nuestro NFT Y luego tendríamos como nuestros ayudantes Podríamos decir que también tienen habilidades Pero no vamos a poder moverlos, ¿vale? Entonces vamos a empezar la batalla por aquí Tenemos curanderos, gente que ataca a corta distancia, a larga distancia y demás, ¿vale? ¿Cómo funciona? Nosotros movemos nuestro personaje Es este de aquí, ¿vale? El resto van atacando automáticamente Podemos incluso tirar por aquí unos dash Que se llaman, ¿vale? Es decir, para movernos más rápido Y luego tenemos a la derecha las habilidades Que son muy importantes Tenemos habilidades de daño como esta Entonces tenemos que seleccionar el objetivo al que queremos atacar Aquí creo que damos a 2 en 1 Por lo tanto nos viene bien Y luego tenemos también, cuidado Porque tenemos otro tipo de habilidades Tenemos algunas que curan, otras que buffan Otras de control Un poquito de todo, ¿vale? Y no solo tenemos nuestras habilidades La que habéis visto es una habilidad de mi personaje Pero también podemos tirar las habilidades de nuestros ayudantes Esta, por ejemplo, que va a hacer daño Podemos tirarla con este personaje de aquí Y como veis hace la habilidad ahora mismo Y les va quitando vida poco a poco Aparte de los ataques automáticos Podemos tirar buffos también En este caso, como veis por aquí, nos lo explica Y básicamente podemos subir lo que sería el movimiento de nuestro personaje, ¿vale? Por lo tanto va a ir más rápido Va a atacar más Y como veis tiramos aquí un pedazo de ataque Luego a veces se nos activa con la tecla E Esto de aquí Que es la habilidad especial de nuestro personaje La ulti podríamos decir Y mete un pedazo de trabucazo Como estáis viendo por ahí Entonces como veis es un juego muy, muy completito Que tiene un montón de cosas Y que realmente es complejo de aprender a jugar, ¿vale? Es decir, es muy fácil aprender las bases, por así decirlo Pero luego las cosas más chungas Es difícil controlarlas Porque al final, como veis, tenemos muchas habilidades Dependiendo de los personajes aliados que equipemos Vamos a tener unas habilidades u otras Y así va a ir funcionando, ¿vale? Tenemos también habilidades de movilidad Donde podemos tirar esto para que este hombre vaya un poquito más hacia adelante Podemos tirar este ataque que va a hacer que salgan unos orbes Que van a estar haciendo daño a los rivales Muy importante también saber a quién tenemos que matar antes Lo suyo es matar a estos de atrás Que son los healers, ¿vale? Es decir, los que van a estar curando al resto de enemigos Por lo tanto nos van a joder bastante Y nos interesa matarlos lo antes posible Fijaos qué cacho de ataque he hecho ahí Ahora este también ha metido un buen pepino Y podemos tirar esta habilidad también Que va a tocarles un poquito los cojones Que nunca viene mal Y vamos tirando poco a poco las habilidades que vamos teniendo, ¿vale? Veis que cuando vayamos a tirar la habilidad Nos sale qué es lo que hace en concreto Podríamos verlo más detalladamente Este, por ejemplo, tira un dash hacia mí Que lo que hace es defenderme Por lo tanto, me viene bien Me mete un escudito Y básicamente podemos jugar así, ¿vale? Os recomiendo al principio cuando juguéis Las primeras partidas Para familiarizaros un poco Que las habilidades las vayáis tirando poco a poco Para que podáis leer Cómo funciona cada una y demás Y van mejorando nuestros personajes En el momento que ganamos Nos dan estas monedas O estos cristales Como queráis llamarlos Que sirven para esta misma partida Y luego cuando avanzamos Pues ya podemos empezar a elegir Podríamos elegir hacer un combate O ir, por ejemplo, a la tienda En la tienda vamos a poder gastar Los cristalitos que tenemos por aquí E intercambiarlos por habilidades Pociones y demás, ¿vale? Que también nos van a servir Para ir un poquito machetados En la partida Como veis, entramos en la tienda Y podemos comprar aquí pociones Por ejemplo, si juego esta Básicamente lo que hace es que Cuando mi personaje muere Vuelva a revivir con un poquito de vida Sería como tener una mini segunda vida ¿Vale? Entonces, bueno Así es un poquito como funcionaría Iríamos avanzando en la dungeon Hasta llegar al final Que ya nos la pasaríamos Y avanzaríamos En este caso Al estar en la segunda Directamente a la tercera Como veis es un juego Que está bastante guapo ¿Vale? Se ve bastante bien Y se juega bastante guay Y luego tendríamos Por ejemplo aquí Nuestro avatar Podríamos ir mejorando Las distintas habilidades Que tenemos Equiparnos unas u otras Tenemos luego aquí también Los apóstoles Que son básicamente Los aliados Que podemos ir equipando Y cada partida Podemos ir cambiándolos ¿Vale? Por si queréis echarle también Un vistacillo a esto Que está bastante interesante Y como veis Hay bastantes Bastantes cosillas aquí Para explorar ¿Vale? Por lo tanto es un juego Bastante potente Que se ve muy muy bonito Está entretenido de jugar A mi personalmente Me gusta bastante Y ahora Os voy a enseñar Lo más importante Que es como podéis generar Ahora mismo Que el juego Ni siquiera ha salido Dinero Con lo que sería El juego Así que os voy a enseñar Ahora eso Bueno básicamente Si nos metemos por aquí Por el twitter Tenemos que La season pasada La season 1 Podríamos decir Hicieron una especie De guerra de guilds Que lo llaman aquí Es decir Un ranking ¿Cómo funciona esto? Básicamente durante una semana Todos los jugadores De esa guild Van a poder estar Participando En lo que sería El juego Durante 5 horas Es decir Cada jugador Vosotros mismos Tenéis 5 horas Para jugar E intentar pasaros Las 3 mazmorras La 1 La 2 Y la 3 En el menor tiempo Posible ¿Vale? Y de esta forma Hacerlo representando A nuestra guild Que es la guild De eSpartans ¿Vale? Entonces A partir de aquí Hay premios ¿Vale? Como veis por ejemplo En este caso Se lo llevo La guild fight Que es esta que estáis viendo Por aquí Pero hay un montón más Y lo hizo con Un tiempo medio De 33 minutos Es decir Se pasaron lo que es Las 3 mazmorras En 33 minutos Muy importante ¿Cómo se coge Esta puntuación de aquí? En el tiempo que tardamos En completarla toda Pero cuidado Porque imaginaros Que de parte de eSpartans Participan 50 personas O a lo mejor 100 personas La gente que quiera participar Pues solo los 3 Que consigan mejor Puntuación Van a ser los que puntúen Es decir Si yo por ejemplo Tardo en completarla 2 horas Mi puntuación No va a estar aquí No va a estar la media aquí Sino que solo va a estar La media de los 3 mejores Si uno hace Una puntuación de 25 minutos Otro de 30 Y otro de 35 minutos Los 3 mejores Pues la media sería De 30 minutos ¿Vale? Para que os hagáis una idea Entonces así es como funcionaría ¿Qué pasa? Que los premios Son los que estáis viendo aquí Y diréis ¿Qué pollas es esto? Básicamente son los NFTs Del juego Diréis Joder Me dan 5 NFTs Arcanos Si quedamos primeros ¿Pero cuánto vale eso? No debe valer mucho 10, 20 pavillos Cada NFT Vale Pues si nos venimos por aquí A los planetas Yo lo he estado buscando Y estos como veis Son los planetas Arcanos Cada uno cuesta 0,45 Ethereum Si nos metemos dentro 0,45 Ethereum Son 750 dólares Cada putísimo planeta ¿Qué quiere decir esto? Que si por lo que sea Ganamos Nos vamos a llevar 5 planetas en principio Por lo que tengo entendido De estos Que 750 Por 5 Cuidado Porque son Casi 4.000 dólares En NFTs Que nos llevamos ¿Vale? Muy, muy, muy Importante Y no es que sean típicos NFTs que no se venden Es que la colección Tiene 692 Ethereum De volumen Es decir Son NFTs Que no solo tienen un valor Sino que encima Hay actividad En el market Por lo tanto Se van a poder vender Obviamente Todo esto va a ser Una colaboración Con la guilte entera De eSpartans Por lo tanto Todavía tenemos que definir Cómo repartirlo A lo mejor A los 3 mejores jugadores Si conseguimos un buen top Pues les damos Yo que sé Imaginaos Lo que saquemos De 2 planetas De profit De 2 planetas Lo repartimos Que a lo mejor serían 400 o 500 dólares Para cada uno O 300 Lo que sea Y luego el resto Lo utilizamos para becas O algo del estilo Eso es lo que tenemos planteado Todavía tenemos que darle Unas cuantas vueltas Lo que está claro Es que si conseguimos Hacer un buen top Entre todos Los 3 mejores jugadores Se van a llevar Muy buenas recompensas Y seguramente También recompensemos Al resto de personas Que hayan jugado Con algún sorteo O con algún detallito Aunque no hayan quedado En el top 3 ¿Vale? ¿Qué os quiero decir con esto? Que al final Si estos días Le metéis caña Vais a poder empezar A entender un poquito Cómo funciona todo Y prepararos Para lo que es el torneo Porque solo va a haber 5 horas Para jugar Con cada beta ¿Vale? Es decir Con cada Key que vais a tener Para poder jugar Entonces A partir de aquí Tenéis una semana Para jugar Cuando os dé la gana Esas 5 horas Por lo tanto Está bastante bien eso Porque yo por ejemplo Si me dicen Tienes que jugar 5 horas seguidas Un día Me da lo mismo Un Harry Me da un parraque Me da un infarto Y me queda aquí Plantado en el suelo Sin embargo Si tengo que jugar 5 horas Entre 7 días Pues oye Voy a poder jugarlas Sin problema Así que para apuntaros A esto Muy importante Os voy a dejar En el enlace En la descripción Del discord De eSpartans Porque ahí vais a tener Toda la información Creo que vais a tener Que rellenar Un pequeño formulario Que habrá subido Ryder Y directamente Desde ahí Ya os apuntarían Os darían Vuestro acceso A lo que sería el juego Y ya podréis jugar En el momento Que fuese El ranking ¿Vale? El momento Que fuese El torneo Así que nada Peñita Muy interesante Este juego Muy guapo Tiene muy muy buena pinta A ver si conseguimos Quedar en el top De las guilds En esta season Creo que puede ser Algo factible A lo mejor No quedamos los primeros Pero podemos quedar Segundos, terceros, cuartos Que también nos dan Planetas bastante chetadillos Que también tienen Bastante buen valor Así que nada gente Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Cualquier cosilla Pregunta, duda Lo que sea Me lo dejáis en los comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau 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 Chau